Se terminaron los amistosos, tanto en la zona como en Bahía Blanca. Brown se prepara para disputar la primera fecha del torneo nacional frente a Deportivo Merlo. El próximo domingo, desde las 15.30, aquí en el Estadio Raúl Conti de Puerto Madryn. Arnaldo Caccio Ciale, en la última práctica de fútbol, puso a Pereira, Del Cero, Camaño y Del Yorno, Botino, Berra, Esbrun y Benítez, Tevez, Jiménez y Clusener. Esos 11 podrían ser los titulares el día domingo cuando la ciudad viva un hecho histórico. Por primera vez en la historia va a jugar un torneo de la segunda categoría del fútbol argentino. Informó Mariano Morado para Tays Sport con cámara de Taco Raín. Sí, bueno, por suerte ya arranca el torneo para nosotros. La verdad que es muy ansioso. Creo que la gente también ya está despegando el fútbol igual que nosotros. Así que, bueno, ojalá que este domingo la gente acompañe como lo hizo todo el torneo pasado. ¿Qué conocen de Deportivo Merlo? Un equipo que hace años que viene manteniendo la base, que ha hecho un buen torneo, que hace un montón de fechas que no pierde, por lo menos en el final del campeonato. Me imagino que un duro escollo para ser el primero y de local. Sí, es un equipo que se hace difícil también porque están bien cerrados atrás. Creo que también juegan de contra. Ellos en el torneo no han terminado con muchos puntos como para pelear algo, pero es un equipo que se defiende muy bien. Estuve leyendo ahí un poco los diarios y, bueno, era como decían los jugadores de River, que no hay mucha diferencia con primera división. Para nosotros es un orgullo jugar esta clase de torneo y, bueno, nos va a venir bien a todo para saber dónde estamos parados. ¿Cómo te sentiste en los amistosos en Bahía? Bien, bien. Gracias a Dios me sentí muy bien, físicamente a pleno, por ahí aflojándonos un poquito ahora con la pelota. Y, bueno, esta última semana, tocando los últimos detalles para arrancar el fin de semana con todos. Un torneo tan difícil donde de local no se pueden regalar puntos. Sí, sí, eso es verdad porque, bueno, nosotros tenemos que tratar de hacernos fuertes acá de local como lo veníamos haciendo en el argentino. Y, bueno, si Dios quiere, tratar de mantener la categoría, que es la parte primera que tenemos que tratar de hacer nosotros. Gracias.